...y la mano descompuesta, que yo no puedo, yo no puedo, con mi mano descompuesta, ahí serán cosas de Dios, o serán cosas supuestas, es un porro, pero viejísimo, yo no sé quién es el autor, y el currínbe, el currínbe no te vaya, ese Carlos Anelo, el currínbe no te vaya, eso lo calavé yo, con emisora Fuentes, en esa época, estaba el curro Fuentes, ¿está acuerdo del curro Fuentes? Sí, yo me vi con él aquí, yo fui a visitar, vive en un edificio, ¿aquí? en Boca Grande, sí. Las tres calaveras creo que vivía, no, vive antes, ese edificio que ahí pegaba, ¿pero cuándo hace usted lo visitó? Hace como año y medio, no, ya se mudó, vive en la boquilla, pero lo podemos conseguir ahora, él me dijo que iba a vender allá, y yo le decía que el apartamento está muy bueno, yo te lo compro, después se va a comprarlo aquí, en vez de comprar aquí, yo quería comprar allá, me gusta más allá que aquí, aquí esto está, el edificio está desprestigial, así, a la baja. Pero, ahí, por la letra del currínbe, esa letra del currínbe, esa letra del currínbe, eso que... Hay currínbe no, usted vaya, hay currínbe no, pero, hay currínbe, no me acuerdo. Hay una cosa que decía, Marimón de la currínbe, yo no voy a tu fandango, yo no voy a tu fandango, porque no tengo billetes, ¿no? ¿Tú no recuerdas esa letra? No puede ser, no sé, eso es una letra después, porque hay más que todo, se destaca el escaloneo con el que había. Claro. ¿Eso fue aquí en Cartagena? En Cartagena, en Michoara Fuentes. Sí, grabó. ¿Por los que están en Michoara Fuentes? Sí, cuando en Michoara Fuentes tenía los estudios, ahí se quita del... 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 el... el... el teatro... Por ahí pegaba la... la... la muralla. ¿De Radio Teatro? ¿Ahí está todavía? Todavía está ahí. Sí. Todavía está ahí. Claro. ¿Sabes qué hacía? Tuño Fuentes, capaz de descalse, él mandaba... ¿Tú te acuerdas cuando... ¿Tú te acuerdas cuando... Tu te acuerdas cuando... Tu te acuerdas cuando... el... el aguardiente ese que tenía el sabor de naranja, de aní, de... que lo vendían... ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? Toño nos llevaba una caja, Toño, para que los músicos tomaran. Eso fue con la orquesta de D'Amazzo, To'Binson. Orquesta Melodía. Yo canté con D'Amazzo. La orquesta Melodía. D'Amazzo, To'Binson. ¿D'Amazzo? To'Binson. Maestro, ¿con Lucho grababan a qué hora? ¿De noche o de día? Más que todo de noche. ¿Cuántos Lomplay al año? Uno o dos. Los que salieran. No era, no era, no tenía fijo, fijo. ¿Pero a usted le iba bien con Lucho de Mude? Ganaba bien. Claro, yo tenía mi sueldo con Lucho. ¿Sueldo? Sueldo, sueldo. ¿Sueldo fijo? Quisiera o no quisiera. Y eso era por hora. Tú tienes que hacer tantas horas al mes. Y si no las hace, yo te pago. Y así. Sí. Por eso era que yo, yo podía cantar con Lucho de Mude. Me daba la gana. Porque no tiene exclusividad con él. ¿Entiendes? ¿Cómo ha sido? O sea, no es como ahora que hay un baile y le pagan al músico tanto. No, no, no. Ah. Este músico con Lucho tenía sueldo. Sueldo fijo. Usted pagaba el mes tanto. Y si era o no hiciera, él te pagaba. Por eso. Pero tenía un contrato, digamos, con el Nutibara. Fijo, tocaban, ¿qué? Jueves, viernes y sábado. Algo así. ¿Y eso te salía una cosa extra? Eso te lo pagaba extra. Aparte. Aparte, sí. 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 Es que él era una compañía. Lucho fue una compañía. ¿Compañía que se hizo? Sí. O una empresa. Una empresa, exacto. Él no pagaba hasta prima, hombre. Prima de noviembre y de diciembre y de enero. ¿Ustedes tenían vacaciones? Vacaciones. ¿Vacaciones a la costa y todo eso? Sí. Todo eso no. Él no pagaba todo eso. No, él era una empresa. Fue una empresa. Hasta que murió, creo que era así. Y trabajaba en todo el país. Ahora está dirigiendo de Mañungo, ¿no? Mañungo, sí, sí. Mañungo. ¿Eso fue de Mañungo, sí? Sí, claro. Yo estuve hablando ahora cuando yo en Bogotá. ¿A quién más recuerda de esa época, maestro? Le gustaría echarle un saludito aquí. A Mañungo, a los Nava. Ah, claro. Los Nava. Y Yermo Nava. Al negrito baterista, ¿cómo se llama? Plinio. ¿Plinio, Córdoba? Plinio. ¿Tú lo conoces? Claro, hombre. Ah, ese negrito es muy simpático. Un saludo para ti, Plinio. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, aquí a la orden, oíste. Bien, 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 bien. Todo bien, sí. Sí. Aquí tengo unos amigos. Bañe. Bañe. De Soso de Yara. ¿Cómo es? De Soso de Yara Bogotá. De Soso de Yara Bogotá. Pero es que la altura no me deja. Me hace mal, ¿sí? Sí. Sí. Ajá. Claro, mija. A la orden. Claro. Claro, mija. Claro, me hace la visita. El teléfono mío es 655. 18, 17. No, 17, 16. 16. Sí. ¿Cómo está tu marido? Bien. Sí, 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 yo sé. Gracias, doctor. Sí, sí. ¿Cómo está la familia? Bien. Un abrazo para todos, ¿bien? Y para hoy. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Un abrazo, ¿bien? Mejorando, mija. Mejorando. Sí. Ajá. Ya, ya. Sí. Ok, mija, cuando quieras. Gracias, mija. Gracias, mija, gracias. Por qué pena. Por qué pena. Por qué pena. Él es un momentico. No, pero vivo a la foto yo, bueno. Bobby Ruiz. en casa de un Emery Barrio en Cartagena Matilde Díaz Maestro, pero eso fue Medellín Sí ¿Y entonces qué? ¿El poeta qué? ¿Frasca? Yo me encontré con él ahí No es ahí donde mi padrino, yo creo Yo no voy a tu padrino, yo sí voy, voy a tu profesional a visitarlo, a grabarle Pero yo quiero llevarle televisión para usted Pero al menos es lo mejorcito que tenemos Claro, pero me viene hasta la afición de la verdad de televisión A partir de yo no me lo hicieron, me viene Es una tragedia, es una pobreza Tantos recursos que hay en este país, tantas cosas bonitas Ah, no, miren esta foto ¿Esto fue Medellín, Maestro? Allí, sí ¿Entonces por razón que usted era el cheverón o no? Claro, sí, yo ¿Cierto? Tremendo cheverón ese ¿Cómo serían esas fiestas bacanas? Sí, yo le decía a mi hermano que se fue para Estados Unidos Yo vine a llegar a los puestos, se fue para, él vive en, él vive en Kissimmee De Orlando, en Kissimmee Se quita de Orlando De Orlando De Orlando, en Kissimmee Yo recuerdo, tenía yo como Juan Isai, usted se pegaba una borrachilla de agua ardiente Y se acostaba a dormir la borrachilla de agua ardiente Y las fiestas así, usted, ¿cuánto hubiera costado a mí en esa época? Las épocas esas, atrás, que la gente era como... No hay problema, ¿eh? No hay problema 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 Ahí está el menino Ahí está el menino Nosotros lo vimos con él, con la que está él, fuimos ahí Tuvimos sequita la isla del que es el que se casó con el menino De Onassis De Onassis De Onassis ¿Cuánto parece estuvimos allá? Sí La nieta, bueno, un tipo de problema Increíble, ¿eh? El tipo más rico del mundo Sí Aristóteles de Onassis Y ahorita también murió otro de los ricos El de San Carlos, ¿cómo? ¿Cómo tú como ejército? Sabes que lo canté con él, Perdón, ¿no? Perdón, perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te ha faltado Perdón Quiero ir por el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Yo le llamo en el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Yo tengo una foto Yo tengo una foto aquí Yo tengo una foto aquí Yo tengo una foto aquí Ustedes van como curate de Puerto Rico Hacen todos los años un video de analizarlo No, 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 no Y ese tipo de videos A mí me parece que son videos que muestran una música puertorriqueña postiza, maquillada, ¿no? No lo he podido ver, hermano Yo no lo he podido ver, hermano Yo no lo he podido ver, hermano Del Banco Popular Alguna escuela de Samba Banco Popular de Puerto Rico Esto es... Lo demás acaban de Samba Es el tipo más conocido El puertorriqueño más conocido del mundo El que grabó todo Donde iba grababa El draguacero El que... El que... El que... El que... El que llamaba El casado con... El que más grababa, Antonio Seguro que sí Tiene más... Más cariño Más cariño Cuando pasaba Donde iba Que era cubano, ¿no? Mucha gente pensaba que él era cubano Mucha gente pensaba que era cubano Yo vi un documental que mandaron Que trajo... Yo me he grabado por el exterior de cine No he espero por esta temporada Yo he trajo... Tengo 15 años Trabajo... Vino un documental que trajo Ambrose Pero tengo un trabajo hecho por jugar...